¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Este 15 de septiembre la pandemia por COVID-19 no permitió que se realizara el tradicional grito de independencia como era costumbre, con una gran multitud de mexicanos y no mexicanos. Sin embargo, las autoridades acompañadas de su equipo de colaboradores hicieron lo propio para conmemorar esta fecha histórica y emblemática para nuestro país. Para el caso de Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín González conmemoró el grito de dolores desde el balcón del Palacio de Gobierno en la ciudad capital, en Chetumal, acompañado de su esposa Gabriela Rejón de Joaquín y sus hijos, donde, entre los vivas, hizo un reconocimiento especial al personal de salud que enfrenta esta pandemia. Posteriormente, llegó la entonación del himno a Quintana Roo, seguido del nacional mexicano, culminando con pirotecnia, todo en un tiempo de 13 minutos. Mexicanos, mexicanos, quintanarroenses, viva la independencia nacional, viva los héroes que nos dieron patria y libertad, La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, hizo lo propio en Cancún y llegó a la población a través de un grito virtual de independencia desde el balcón del Palacio Municipal. Ella también hizo un reconocimiento especial al personal de salud que se han convertido en los héroes de la época moderna, donde también se contó con la presencia de estos. La participación en total de la presidenta municipal duró aproximadamente 14 minutos y se pudo apreciar en las imágenes aéreas un edificio iluminado con los colores patrios y los asistentes quienes mantuvieron la sana distancia. Cancúnenses, viva don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, viva don José María Morelos y Babón, viva el general don Vicente Guerrero, viva el municipio de Benito Juárez, viva Cancún, viva Quintana Roo, viva nuestros héroes que en la pandemia han dado su entrega total para salvar vidas. En la zona hotelera de Cancún también se lució con los colores verde, blanco y rojo proyectado en algunos hoteles, mientras que la población también realizó sus festejos en restaurantes y en el hogar. En el caso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dio el grito de independencia en Palacio Nacional, se contó además con una proyección en videomapping de lo ocurrido la noche del 15 amaneciendo 16 de septiembre de 1810 y de lo que representó la lucha de quienes nos dieron patria y libertad para posteriormente dar paso a los juegos pirotécnicos acompañados de música tradicional mexicana. ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Vivan las culturas del México prehispánico! ¡Viva! Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.